Pipo, Pipo, maná, con este limón, todo el mundo, te contacto... ¡Ay, Pipo! ¿Qué te pasó, chiquillo? Y me caí de la cama por estar brincando. ¡Ay, chiquitín! Ya les he dicho que no deben de estar brincando en la cama porque se pueden lastimar y dar un mal golpe. ¡Ay, Beli! Es que yo quería solamente jugar. Pues en la cama no es para jugar y menos brincando, chiquillos. A ver, son una colita de rama. Ya saben, chiquillos, es peligroso estar brincando arriba de la cama porque nos podemos lastimar, ¿verdad, Pepo? ¡Ay, sí! Perdón, Beli, ya no lo vuelvo a hacer. Ven, vamos a ver qué te pasó.